Hola, soy Aurelio Mejía y te estoy invitando al curso presencial de hipnosis introspectiva terapéutica que tendremos en Medellín los días 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete ahora mismo, reserva tu cupo. Nos veremos en el curso. Hoy es 17 de octubre del año 2024. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy empresaria independiente. Empresaria independiente. ¿Haces tuches para arepas? Sí. ¿Qué haces? Tengo una tienda naturista, dos de hecho, dos tiendas naturistas. Dos tiendas naturistas. O sea que vende sangre de drago. Sí, en gotas y en cápsulas. Muy bien, eso es muy bueno para muchas cosas, para cicatrizar. Y tengo un perro que se llama Drago. Ah, no, y además tiene una mascota de peluche que es un dragón. Bueno, ¿cómo llamas tu papá? Se llama Luis Fernando García Salas. No hay mero nombre, Luis Fernando. ¿Está viva? Sí, afortunadamente. ¿Tu mamá? Caraceli. También. Sí. ¿Tú vives con quién? Con mi novio. Con mi novio. ¿Cómo llama? Jason. ¿Cuánto tiempo llevas con Jason? Con Jason ya llevo. Eh, 19 meses. Listo. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Muchas cosas. Pues cambiémoslas todas, ¿qué problema hay? Me parece genial. Bueno, Doc, eh, tengo varios asuntos pendientes. Digamos que, por ejemplo, en el tema de la relación, soy así, como alerta, como pendiente de todo, como que no me vayan a traicionar, no me vayan a engañar. Desconfiada en la relación. Súper. O sea que no va bien. Yo. Si quiere, cambiamos a Jason por un Oscar. No, no, no. O a Jason le cambiamos a Mayeli por una Bertulia. Ay, Dios mío bendito. No. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? En el tema del negocio, ando con un miedo impresionante, como a no tener abundancia, como a que orarme, como a que tengo una frasecita aquí, que no sé de dónde viene Doc, que es como volador hecho, volador quemado. Es como que siento que no me rinde el dinero, que no estoy siendo capaz de pagar las deudas, y que el negocio sigue produciendo como lo mismo. Entonces le falta publicidad. Ah, bueno, entonces ahorita la hacemos pues. No, usted, en las redes, publicidad. Tienda naturista en Caldas. Tienda naturista en tal sitio. ¿Activamos y desactivamos cámaras? Espérate que estoy aquí. ¿Por dónde me metí? No sé. Espérame, Doc. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, tengo muchos miedos. Por ejemplo, a conducir, a montarme en una moto, a montarme en una bicicleta. Eso mejor dicho, yo siento que brinco por cualquier cosa. A conducir moto, bicicleta. Listo, ¿qué más? ¿Y el miedo a quedar embarazada? No, usted no está bien en la relación. Ya me ha dado pistas de que no. Ese miedo ha sido toda la vida. De hecho... No, momentico. Está bien que usted sea antioqueña como yo. Está bien que usted exagere como yo. Pero que usted se crea las exageraciones. Me va a decir desde que era bebé también tenía miedo a caer en embarazo. No, no, no. No exagere, pero que otro exagerador como yo le crea. Bueno, desde que soy adulta. ¿Y adulta desde qué años? ¿Desde los 18 años? Me decí 18, 20. ¿Y ese miedo lo dejamos o lo quitamos? Lo quiero quitar. Bueno, ojo pues que me dijo que lo quiere quitar. Sí. Pero vuelve a la pregunta. ¿Usted sí está bien afectivamente con Jason como para que él sea el futuro papá de sus hijos, el futuro abuelo de sus nietos? Sí. Bueno. ¿Qué más? Va a cambiar. No, yo creo que... Ah, bueno, tengo un rayón con hacer ejercicio, el peso va para arriba. No he podido controlar el peso. ¿Y qué quiere decir? ¿No es mejor controlar la salud que controlar el peso? Bueno, de pronto lo estoy dirigiendo mal. Pero hacer ejercicio me cuesta muchísimo. Ah, no es que los spas, esos gimnasios de hoy están muy costosos. Yo estoy de acuerdo con usted que hacer ejercicio cuesta muchísimo. Otra exageración en caldas que puede salir caminando por el parque, trotando por la manga. No va a decir que le cuesta. Guarda voluntad. Ah, eso sí es distinto. Bueno, ¿y para qué quiere hacer ejercicio? Ah, para mejorar la salud. Ah, entonces yo estoy enfermo porque yo nunca me hubiera hecho ejercicio. Yo no hago ejercicio. Y yo tengo muy buena salud. Ah, bueno, mire, eso es una buena señal. No, 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 tómeme como ejemplo. Es más importante la salud que el ejercicio. Vea, ¿cuántos deportistas jugando fútbol se han muerto? ¿Cuántos ciclistas montando en bicicleta se han muerto? ¿Cuántos boxeadores haciendo ese ejercicio que es tan bueno para la salud han quedado mal de salud después de un combate en el ring? Sí, es verdad. Bueno, ¿qué más quiere cambiar hoy? Lo que encontremos en el camino, pues, que veamos que no nos está aportando mucho significativamente. Pero yo sigo preguntando, ¿hay tristezas? No, yo creo que todas mis relaciones pasadas fueron muy, digamos que fuertes. Entonces, eso me ha marcado mucho esta relación. Ese punto es importante. Sí. De hecho, Doc, te cuento que, por ejemplo, yo estoy tranquila y cuando menos piensa me entra como ese, ay no, ¿qué estar haciendo? Bueno, y muchas veces como que le pregunto algo que me genera curiosidades y dudas y por la noche sueño con algún, con algún episodio que me pasó en otra situación. Listo. Hablemos de las otras relaciones pero sin apellido. Nombres. Listo. Harry. Harry. Listo. La siguiente. Elkin. La siguiente. Fabián. La siguiente. Ya. ¿Cuánto estuviste con Harry más o menos? Nueve años. ¿Con Elkin? Dos. ¿Con Fabián? Dos. O sea, que usted ha gastado o invertido, porque no sabemos todavía si es lo uno o el otro, trece años de su vida. Sí. Bueno, ¿por qué falló la de Harry? No, esa era una relación del colegio. Bueno, esa fue mi primer, digamos que mi primer noviazgo y hubieron muchos abusos, maltratos físicos, maltratos verbales, amenazas, denuncias, desvalorización, pues esa fue yo creo que la experiencia más fuerte que yo he tenido en cuanto a temas. Bueno, entonces se le dejó enseñanzas. Aprendió cómo no debe ser el futuro papá de sus hijos, porque eso es lo que usted está escogiendo, el papá de sus hijos. Sí. Bueno, ¿qué pasó con Elkin? Eh, infidelidad, con embarazo a bordo. Y pues también me hacía sentir que yo todo el tiempo estaba empeliculándome cuando realmente sí estaban pasando las cosas. Listo. O sea, que tú estuvo muy de buenas ahí, que descubrió eso a tiempo. Gracias al cielo, sí. No, el cielo, ah bueno, el cielo, es posible. Fabián, ¿qué pasó? Bueno, él fue el resultado de mis otras dos relaciones, entonces ahí yo no fui muy, muy buena chica, que digamos, pero también terminó por infidelidad, porque se dejó pillar. O sea, que usted lo estaba pillando. Sí. O sea, que ya con tan buena experiencia, tres, ya usted escogió muy bien a Jason. Sí. Bueno. Entonces si lo escogió tan bien, si confía tanto en él, ¿por qué lo será? Es algo como interno mío. Entonces lo sacamos. Sí, claro. Bueno. Quiero hacer eso. Quitar los celos. Sí. La desconfianza. Listo. Hay rabias, enojos, resentimientos. ¿Contra quiénes? A ese, siento rabia. Yo creo que conmigo misma. No, pobre amigo misma. Nació con usted, ha vivido con usted, duerme con usted, trabaja con usted, y ahora usted se enoja con ella. Por, digamos que en algunas ocasiones, por no tener como el control de esas situaciones. Entonces, ¿por qué se enoja conmigo misma, si mi hijo misma no tenía el control de esas situaciones? ¿Qué culpa tiene amigo misma? ¿Qué culpa tiene amigo misma? No, me hace el favor y le pide perdón a amigo misma. Bueno. ¿Con quién más tienes rabias? No. ¿Qué más ha hecho amigo misma que te hizo enojar? Es como, es como no, 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 no poder como que, tratar de ejercer esa confianza, dejar de sobrepensar cosas que no están pasando, quizás, por haber tenido esas experiencias. ¿Hay culpas, remordimientos? No. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela, un abuelo? Mi abuelo. ¿Cómo llama? Carlos José. ¿Es el papá de quién? De mi mamá. ¿Y usted quién más se murió? Así como, cercando a la familia, mi tío hace como seis años. ¿Cómo llama el tío? Eugenio. ¿Hermano de quién? De mi papá. Y mi tía Inés hace como ocho, que también es hermana de mi papá. Bueno, entonces, cierra los ojos que haces un ensayo. Muy bien. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio. Es un ejercicio, preparatorio, de exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida que recuerdes. Niña o joven, triste o miedo, triste o miedo, y me lo dices. Tres, uno, el abuelo o la tía, dos, si era de día o es de noche, tres, lo que estaba sucediendo, si estaba sola o con alguien, cuatro, si era de día o de noche, si estabas triste o con miedo, si estabas triste o con miedo, si estabas triste o con miedo. El abuelo o la tía. ahora voy a contar de una 5 y me dices eso que estás pensando recordando 1 2 3 4 5 un recuerdo que es cuando Harry me decía que si yo no era de él, no era de nadie que prefería haberme muerto que con alguien más entonces cierra los ojos que me estoy dando cuenta todo lo que Harry te ama te ama muchísimo prefiere verte muerta lo perdonas por esa forma de amarte tan fúnebre entonces perdónalo es una forma de amar muy fúnebre pero es la que a él le gusta pero a ti no entonces perdónalo y en ese espacio donde él estaba colocando esas palabras fúnebres coloca algo bonito puede ser una noche oscura llena de estrellas un arco iris de colores bien bonito o una muñeca grande imaginaria o una playa en el mar ¿qué colocaste? una canavilla con un arco iris ah, eso que una belleza ahora con esa belleza que has colocado en tu mente vuelve a ese momento y dime que estaba recordando no, pues estaba recordando como que el miedo tan profundo como el terror como la angustia vamos a retirar ese miedo ve profunda al miedo y observa de qué tenías miedo de él ¿qué podía suceder? si hiciera lo que me decía ¿y qué te decía? que te iba a matar muy bien supongamos que te mate vamos a hacer un supuesto un suponcio él te mata y tú te vas para la otra dimensión donde te están esperando tus seres queridos que han partido y él se va para la cárcel yo pregunto ¿quién gana? ¿o quién pierde? él él pierde estamos de acuerdo que él pierde sería para la cárcel 40 años usted sabe lo que es uno 40 años en la cárcel y que de pronto lo empiecen a violar esos presos porque esos presos como llevan tanto tiempo sin relaciones sociales y sin relaciones sexuales a veces no es común pero sucede y yo no quisiera imaginarme a Harry siendo violado y usted sabe cómo es una violación de hombres entonces él saldría perdiendo por lo que decimos por lado y lado o sea que él no lo va a hacer porque él puede que sea Harry pero no es tonto y él no quiere que lo violen entonces ahora que sabes que eso no va a suceder ¿retirar ese miedo o lo guardas? unos días más no o retirar una vez para que ese miedo y además es viejo si ese miedo fuera nuevo yo soy el primero que le digo vea Mayeli ese miedo es nuevo guarde lo que a lo mejor el día de mañana van a violar a alguien y usted lo estrena pero ¿qué va a estrenar un miedo viejo? muy viejo no es que es muy viejo eso tiro a la basura de una vez eso no se vende ni siquiera a una tienda naturista no, no, tira eso a la basura y en ese espacio y en esas neuronas coloque algo bonito algo feliz algo positivo si quiere colocar algo bien hermoso lo más lindo que usted haya podido conocer en toda su vida me pone a mí vea ponga desde ya de una vez deje espacio en ese corazón para sus futuros hijos vaya dejando espacio ahí en ese corazón y vamos a otro momento de miedo si estaba niña o grande si era de día o de noche si estaba sola o con alguien ¿qué encontraste? ¿qué encontraste? nada qué bueno que ya no encuentras miedos entonces busca tristezas ¿qué encontraste? ¿qué encontraste? la tristeza ¿qué encontraste? entonces la traición de él cuando me enteré que ella estaba embarazada o sea que tuviste un desengaño qué buena noticia me está dando es la mejor noticia de todas ábrele porque es buena noticia el desengaño se lo voy a explicar cierra los ojos imagina que estás en la sed de un desierto y sales al agua fresca de un manantial ¿te alegras? sí ahora imagina que estás en la oscuridad y sales a la luz ¿te alegras? sí imagina que estás en la enfermedad y sales a la salud al bienestar ¿te alegras? sí imagina que estás en la pobreza y sales a la riqueza ¿te alegras? sí imagina que estás en un engaño y sales al desengaño ¿te alegras? sí es lo lógico vamos a suponer que usted no ha salido del engaño vamos a hacer un suponcio ¿entiendes? y tú vives con él y un día yo pasé por donde tú vives y encontré dos hombres conversando oye Manolo aquí en el barrio hay renos Pancho ¿cómo que se le ocurre que aquí hay renos? eso es en Finlandia Groenlandia norte de Canadá ¿cágen renos aquí? eh Manolo yo vi un reno tiene unos cuernos muy grandes ay Dios Pancho usted está fumando marihuana está consumiendo yagé ¿cómo que renos aquí? yagé marihuana mire para allá mire, mire, mire que ya va va a voltear la esquina ya volteó ¿lo vio? Pancho hable pasito eso no es un reno eso es la cornuda doña Mayeli lo que pasa es que ella no lo sabe pero su esposo le pone los cuernos ella no lo sabe pero aquí en el barrio eso es conocido de todos nosotros tanto que nosotros decimos la cornuda ya sabemos quién es y usted se imagina con esos cuernos para montar en el metro en Medellín que de pronto ese cuerno se atranque en la puerta no cierre el metro no puede arrancar la gente desesperada empieza a mirar por la ventana a saber qué es lo que pasa y ven a Mayeli allá tratando de desenradar ese cuerno qué pena qué humillación oh sí pero eso no va a ocurrir ¿y por qué no va a ocurrir? el universo fue muy bueno contigo y te mostró a tiempo el desengaño entonces yo pregunto en ese momento el desengaño pues lógico ya hay la separación hasta aquí llegamos él se va con algunos recuerdos y supongo que Mayeli también se va con unos recuerdos lo que me extraña es que Mayeli de esa separación haya escogido para llevarse la rabia el rencor ¿para qué? eso que se lo llevé la rabia el rencor usted quédese con los recuerdos bonitos porque también los hubo pero en esa separación lo que tú escogiste sí escogiste muy mal quedarte con la rabia y el rencor mientras él se ve con los recuerdos entonces te perdona por haber sido tan tonta entonces perdónese y prometa no volverlo a hacer cuando haya una separación que sea el otro el que se lleve la rabia el rencor usted se queda con lo bonito entonces ahora sí en ese espacio donde estaba Elkin coloca algo bonito coloca algo feliz algo positivo ¿qué colocaste? ¿por qué lloras? una tarde una tarde seré en la playa pero me da mucha nostalgia vamos a mirarte donde viene esa nostalgia busca profunda en tus recuerdos cercanos y recuerdos lejanos otra vida otra época otro cuerpo encuentra de dónde traes esa nostalgia puede ser otra época puede ser otra vida otro cuerpo observa a dónde te llevé esa nostalgia ¿a dónde te llevó? estoy como sola sentada como en una playa como mirando al atardecer pero pero como en la soledad pero pero siento que pues que de hecho es como un hombre soy hombre estoy mirando el atardecer en una playa ¿y cómo sientes que te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? como Michael algo así ok Michael ¿qué nacionalidad tienes Michael? no sé como inglés soy inglés ¿cuántos años tienes ahí más o menos? los 28 no estás joven Michael ¿y eres casado o soltero? estoy solo estoy solo ¿qué sucedió con tu familia Michael? se fueron mi familia se fue cuando dice se fueron es que murieron no es que como que se fueron para otro lado y me dejaron solo se fue para otro lugar pero tú estás muy joven tú consigues nuevas amistades y si quieres ir a ese lugar tú también puedes ir los barcos no se han acabado ¿y qué haces Michael? ¿trabajas algo? ¿trabajas algo? y no es fácil ir y no es fácil ir al otro lado ahora que eres náufrago ¿has visto o encontrado personas en ese lugar en el que te encuentras? no Michael recorre el lugar observa si es una isla camina por la playa todo lo más que puedas si eres como una isla bueno ahora lo importante Michael es que encuentres alimento cocos para tomar el agua mira a ver si hay plantas que sean comestibles por ahora lo importante es tu vida observa si puedes pescar algo ¿cómo estás vestido Michael? solo tengo una pantaloneta entonces protege del sol también en la sombra de las palmeras o los árboles ¿y qué pasó con el barco o el bote Michael? ¿por qué náufrago? ¿había tormenta? no, no no veo tormenta siento como que si hubieran lanzado personas de ahí al mar me lanzaron al mar del barco me lanzaron al mar lanzaban personas pero no es como un barco completo sino como como en los pequeños como lanchas como lanchas era una lanchas pequeña ah, entonces eso sí ocurría si de pronto ustedes naufragaron y están en un bote pequeño y el bote pequeño arriesga a hundirse tiran al mar algunos para quitar peso ¿perdonas a los que te tiraron al mar? Michael lo que tiraron es un cuerpo cuerpo tú eres espíritu tú podrás seguir en otras dimensiones en otras vidas eso fue un cuerpo un costal con huesos los perdonas ellos te lanzaron por instinto de conservación ellos querían salvarse pero igual tú sabes que ellos van a morir si no mueren ahora en esta travesía en ese bote mueren después entonces perdónalos y ahora sí Michael busca ahí en la isla primero que comer segundo donde vas a dormir tercero si hay animales que por lo menos te acompañen monos como jabalí bueno ten mucho cuidado porque el jabalí sí te puede atacar no te le acerques mucho y mientras tanto busca aunque sea un palo para ahuyentar al jabalí para defenderte un poquito y que te sirva de bastón siento que es amigo y siento que ya nos está lleno ah bueno o sea que el jabalí también se sentía solo y así poco a poco vas recorriendo la isla y vas consiguiendo amigos para tu nueva vida y confiemos que en un futuro algún barco pase por ahí cerca a la isla y le hace señales ahora Michael avanza un poco en esa vida a ver cómo vas avanza en el tiempo me siento como en una ciudad ya vestido ah entonces te rescataron nos rescataron y estoy en una ciudad bueno bueno usted quedó el recuerdo de la aventura ya viéndolo desde el recuerdo fue una aventura bonita toda esa isla para ti volviste a saber algo del jabalí no eran como amigos ahora que ya estás en esa ciudad te casaste me veo en una como en una mesa como con personas como en una cena ¿eres feliz? sí siento que que sonrío entonces quiero que le transmitas esa sonrisa en la vida actual a Mayeli transmitele toda esa alegría toda esa sonrisa ahora que tú pasaste por la adversidad que pasaste esa situación tan dura en la isla ahora que ya estás nuevamente en la ciudad con tu familia ¿qué mensaje le quieres enviar a Mayeli en la vida actual? sé feliz sé feliz tú puedes lograrlo por mucho que caigas te podrás volver a levantar aunque en ciertos momentos de tu vida te sientas sola en una isla es posible que alguien llegue al rescate entonces grábale todos esos mensajes a Mayeli en la mente le quieres enviar un abrazo desde esa vida en la que estás envíale un abrazo desde esa vida al final Kau eres el mismo espíritu lo único que cambia es el cuerpo el costal con huesos entonces dale un super abrazo mientras yo tomo jugo incluso vamos a hacer algo Michael algo que se me está ocurriendo vamos a ese momento de la vida actual de Mayeli en la que ella estaba con Harry pero ahora quiero que esa situación con Harry la enfrentes como Michael con la fuerza de Michael y solucione eso de una vez ponle a Mayeli toda la fuerza de Michael con losいました diciendo que ¿Listo, Michael? Muy bien. ¿Qué otro consejo le das a Mayeli? Es como eso. Yo voy a leer lo que escribí con Mayeli, a ver tú qué le aconsejas en cada caso. Tenía muchos miedos, tenía, porque tú hoy se los vas a retirar, a conducir moto, bicicleta. Imagínate, tú que caíste de un bote al mar, al agua, que parecía que ya no había solución. Ahora caer de una moto, 50 centímetros de altura del piso, es que no tiene más. Póngale que tengo un metro de altura del piso. Una bicicleta, no llega a un metro, póngale 80 centímetros. Y Mayeli tenía temor de caer de 60 a 20 metros de altura. Le retira ese temor, tú que caíste de un bote al agua. Y retíraselo todo, o le dejas un poquito de recuerdo. No, todo, todo, retírele eso. Y en ese espacio donde estaba el miedo le pone cosas bonitas. Esa isla que fue en ese momento toda para ti. Esos amaneceres, esos atardeceres en la isla. ¿Listo? Punto siguiente. Miedo a ser co-creadora de la humanidad. Miedo a continuar la especie humana. Miedo a ser cabeza de una o más generaciones de la humanidad. ¿Qué vas a hacer ahí, Michael? ¿Se lo retiras todo o le dejas un poquito? Me parece muy bien, retíraselo todo. Encuentra de dónde venía ese miedo. Y se lo retiras. ¿Cuál era el origen? Quedar solo. Sin familia. No ser capaz. Listo, entonces retíraselo. Y te voy a pedir otro favor más, Michael. Hale un examen introspectivo completo, interior. De toda la zona genital. Toda la zona de reproducción. El útero. Corrige lo que haya que corregir. Armoniza las energías que haya que armonizar. Potencia lo que haya que potenciar. Que Mayeli quede preparada para ser mamá. Para ser co-creadora de la humanidad. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Y aplica bálsamo mágico maternal por donde sea necesario. Embálsama la bien. Que quede más embalsamada que Mayeli de faraón egipcio. ¿Cómo quedó? Quedó muy bien. De hecho veo como... 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 Como así. Como que se baje formando algo ahí. Maravilloso. Ahora Michael vamos al punto siguiente. Ella ya perdonó... A esos inicios, esos comienzos... De su parte afectiva emocional. Ya perdonó a Harry, a Elkin y a Fabián. Perdonar no es estar de acuerdo con lo que ellos hicieron. Perdonar es que del corazón y de la mente de Mayeli salga la rabia y el enojo. Eso es perdonar. Que ella no se quede con eso. Que ella se quede con los recuerdos bonitos. Pero lo que es rabia y enojo que se lo lleven los otros. En esa repartición. Que ella se quede con lo mejor. Eso es perdonar. Entonces ya perdonó a esos tres zumbambicos. Muy bien. Ahora hay que retirar los celos, la desconfianza del corazón y la mente de Mayeli. Abrirlo y dejamos un poquito... No, ya no, ni tan poquitos de recuerdos. Retirle todo eso. A los dos. Bueno. Ella me dijo que estaba enojado conmigo misma. Hay que retirarle eso. Porque ustedes sabemos que ella no tiene razón para enojarse conmigo misma. Amigo misma la ha acompañado en las buenas y en las malas. Entonces, haz que ella le dé un abrazo a amigo misma. Pero un súper abrazo. Abracito lo doy yo. ¿Listo? Bueno. Ella quiere saludar al abuelo Carlos José. ¿Los pones en contacto? Muy bien. Mayeli, saludar al abuelito. Hola, abuelo. Don Carlos José, le hago dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es linda o es fea? Linda. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. Entonces, don Carlos José, dígaselo. ¿Se siente usted orgulloso de su nieta linda? Entonces, dígaselo. Ocho. Dígaselo. Usted hace mucho, no la abraza. ¿Cuántos abrazos le quiere enviar? Muchos, muchos. Bueno, envíele muchos, muchos. Yo tomo jugo mientras tanto. Abrache esa nieta linda. Abrache esa nieta linda. Ella sí puede. Sigue para adelante. Tú sí puedes. Sigue para adelante. Siempre estoy ahí. Yo siempre estoy ahí contigo acompañándote. Entonces, grábele eso en la mente y en el corazón a su nieta. Tú puedes. Tú eres capaz. Yo te acompaño. Abuelo, hágale un examen bien completo a su nieta para saber si ya está lista para comenzar ahora mismo su futuro de triunfo, de éxito. Su nieta campeona. Entonces, abuelo, se encarga usted de despertarla bien feliz, bien campeona, bien positiva. Sí o sí. Entonces, abuelo, superabrace esa nieta linda y la despierta bien feliz. Gracias. Hasta los pajaritos están cantando ya. Sí. Por allá las escucho. Hola, campeona. Hola, doña. ¿Cómo te sientes? Pones calor frío. Me siento bien. Me siento como un poquito embombada, pero bien. Esperemos un momento a que le pase el embombis. ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sensación tienes? Como liviana. Y como que, en serio, se siente como que la presión bombada. Y como con un poquito de calor frío. Entonces, cierra los ojos. Ciérralos. Respira profundo. Profundo. Abuelo, hágale un examen espiritual a su nieta. Examínele todo el cuerpo energético y observe si está blanco o hay algo oscuro en él. Está y oscuro. Muy bien, abuelo. Ahora, Mayeli, permítela esa energía que se exprese, que se manifieste. Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Mayeli. Poco. Durante el poco tiempo que llevas con esta belleza inteligente, ¿qué le has ocasionado? Desconfianza. Mierda. Ajá. Sí. ¿Y puedo saber por qué elegiste a Mayeli para ocasionarle eso? ¿Lo decidiste voluntariamente o te enviaron por brujería? ¿Cómo para bloquearla con Mayeli? Ah. Te enviaron para bloquearla. ¿Y lo has logrado? ¿Has conseguido bloquearla? De algún modo. ¿Perdonas a quien te envió sabiendo que tú eres un espíritu que pudiera estar ahora disfrutando la luz y no aquí perturbando a Mayeli, perdiendo tiempo espiritual? ¿Perdona a quien te envió? Sí. ¿Te perdonas a ti mismo por tonto, por haberte dejado poner, por haberte dejado enviar? ¿Te perdonas? Listo, perdónate. ¿Le pides perdón a Mayeli por haberla molestado? Porque eso fue lo que hiciste, la molestaste. Sí. Listo. Entonces ahora puedes recoger todas las energías que tengas aquí con Mayeli y trascender. Sigue tu camino, vete a la luz. Mayeli, ayuda a este hermanito espiritual a trascender. Que sigue el camino de la luz. Envuélvele una nube de luz. Vete en paz, sigue tu camino. ¿Ya trascendió? Pregúntale, ¿qué le impide irse? ¿O qué más quiere que tú le perdones? Muy bien, el nombre de Árabe. ¿Qué nombre? Sandra. ¿La conoces? Creo. Aunque no se asegura en ese momento, tiene la mamá de la hija de Jay. Ah, listo, ya. Hay que perdonarla también. ¿La perdonas? Sí. Ella igual que tú fue víctima. Igual. Entonces perdónala. Ahora, vuelve a examinar todo tu cuerpo espiritual. Y observa si está blanco o hay algo oscuro. Que veo como si, o sea, si hubiera una parte ya blanca, pero como que es pegajoso y no termina de soltarse. Ayúdalo a soltar. Envuélvelo de una nube de luz. Ayúdalo a trascender. Si necesitas ayuda, tú sabes que ahí está el abuelo que dijo que te acompaña. Siento como que si él se pusiera delante de mí. Y ahí ya todo mi cuerpo está blanco. Maravilloso. Entonces ahora sí, dale las gracias al abuelo y despídete. Y voy a contarte una a tres y abre los ojos como la más feliz de todas las contentas positivas. La futura mamá. Uno, dos, tres. Abre los ojos. Ahora sí. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Bien. Entonces te hago la pregunta que el agua para las campeonas. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas como tú? Sí. Bueno. Entonces te mando la película de dentro de un momento al WhatsApp. Sí, doctor. Bueno, campeona. Muchas gracias. Adiós. Un placer. Chao. Chao. Si habéis disfrutado de este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal. Pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme. Y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina